¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al resumen informativo de esta hora. El imparcial de noticiero Benevisión, les saluda José Manuel Dópez. Comenzamos. El cuerpo del dirigente de Acción Democrática asesinado en Altagracia de Orituco, Luis Manuel Díaz, fue trasladado a Valle de la Pascua para el chequeo forense. Luis Manuel Díaz fue asesinado por desconocidos cuando se encontraba en una actividad política la noche de este miércoles en el estado Huarico. Testigos coinciden en que el hombre cayó de un impacto de bala cuando desmontaba la tarima. El Ministerio Público comisionó a los fiscales 38 Nacional y 8 del estado Huarico para que dirijan la investigación relacionada con la muerte de Luis Manuel Díaz, ocurrida la noche de este miércoles 25 de noviembre en el estado Huarico. Tras la muerte de Luis Manuel Díaz, secretario general de ADE en el estado Huarico, la misión electoral de UNASUR expresó su rechazo a todo tipo de violencia que pueda afectar el desarrollo normal de las elecciones del 6 de diciembre. La presidenta de Conce Comercio, Cipriana Ramos, aseguró que los comerciantes del país son héroes, quienes mantienen las Santa Marías arriba a pesar de las condiciones adversas creadas por el gobierno. El ministro de la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, junto al comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, mayor general Néstor Reverol, encabezaron la graduación de más de 4.500 guardias nacionales. En Bolívar, el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, aseguró que este año Venezuela cerrará con los peores indicadores económicos de la historia y por eso los venezolanos deben salir a votar. A esta hora, Juan Carlos Ducarte, jefe de gobierno del Distrito Capital, encabeza la asamblea con la Federación de Trabajadores. En el estado de Zulia, el alcalde del municipio de San Francisco y candidato lista por el PSV a la Asamblea Nacional, Omar Prieto, exhortó a la oposición venezolana a deslindarse de la violencia y a planes en contra del gobierno. El candidato a la Asamblea Nacional por el Estado Vargas, José Manuel Olivares, ratificó su compromiso con los venezolanos y aseguró que, de ganar las parlamentarias, trabajará por el abastecimiento de medicamentos en el país. En Santa Capilla, aquí en Caracas, fue asesinado a puñaladas, un anciano de 87 años de edad, quien se encontraba dentro de una arepera socialista que no estaba en funcionamiento. Con un hombre detenido, terminó la situación de rehenes que se vivió este miércoles en la antigua sede del Teatro Broadway, en Chacaito, aquí en Caracas. El presidente de Guyana, David Granger, en su paso por Trinidad y Tobago, aseguró que el gobierno venezolano continúa con las agresiones hacia su país. En Brasil, el senador Delcidio Amaral y el jefe ejecutivo de BTG Pactual, André Esteves, fueron detenidos por su presunta implicación en la obstrucción de las investigaciones por los casos de corrupción en Petrobras. En Estados Unidos, la ciudad de Nueva York, festeja el Día de Acción de Gracias con un desfile multitudinario organizado tradicionalmente por la tienda Macy's. Bien, veamos qué nos tiene a esta hora Tony Chitadino en los deportes. Tony. En deportes veremos que la Guaira, Magallanes y Bravo ganaron sus encuentros este miércoles en el Becol Profesional Venezolano. También revisaremos la actualidad del fútbol nacional y la Liga de Campeones. Todos los detalles en la emisión meridiana. Hola, muy buenos días para todos, amigos en Estrenos y Estrellas. Les contaremos sobre las primeras imágenes de Capitán América y la acción de Gracias de Snow Dog. Los espero con todas estas informaciones. Gracias, Federica. Amigos, El Imparcial, también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. La cita es en breve a las 12 del mediodía en la emisión meridiana junto a Andrina Yepes. El Imparcial, también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo.